Me hackearon el canal de YouTube Hola Menti, yo soy Lía, bienvenidos a un nuevo video El vlogmas de hoy no va a estar tan divertido como siempre Pero necesito contarles algo y es que fui víctima de hackeo Como saben estamos en video interdiario Entonces casi siempre estamos en ediciones, diferentes cosas Y anoche estamos editando un video y necesitamos descargar algunos programas, algunas cosas Y tal vez en una de esas descargas o abriendo algún correo Abrimos algo que no debimos y entró un virus a la computadora Yo estaba de lo más normal, me había levantado súper feliz porque hoy había nuevo video Me desperté, bajé a James, estaba desayunando Y de repente empecé a recibir un montón de notificaciones de ustedes Entre ellas un mensaje de WhatsApp de una amiga mía que se llama Jenny Mandándome esta captura de pantalla Al principio yo no entendía bien, pero cuando abro la foto Me di cuenta que ese canal que estaba viendo todo extraño con una foto de perfil roja Con una T de Tesla y que estaba emitiendo un en vivo Era mi canal de YouTube Oigan estoy demasiado preocupada, yo no sé qué vamos a hacer Esta mañana me llegó un mensaje, hace ratito me llegó un mensaje de Jenny Diciéndome Elia que pasó con tu canal y me mandó una captura de pantalla del canal Que tenía la misma cantidad de seguidores, o sea, se sabía que era mi canal pero tenía otra foto de perfil Habían quitado el banner y estaban transmitiendo un en vivo de Elon Musk Súper extraño, o sea, me pareció rarísimo Y cuando me meto a ver no me dejaba cambiar nada Estaba todo cambiado y básicamente eliminado todos los videos Y de una llamé a Juanpa, se vino para acá y estamos intentando resolver Ya nos estamos comunicando con alguien de Google a ver si nos pueden ayudar Entonces les voy a estar contando lo que pasa En ese momento obviamente entré en pánico y llamé a Juanpa de una vez para que se viniera E intentáramos resolver lo que había sido el hackeo y el robo completo de mi canal Ustedes no saben la sensación de vacío que se siente en el estómago De ver el canal que diga no hay ningún contenido para crear un video nuevo Pulse aquí, o sea, literalmente no tenía videos, estaba vacío completamente Y miren el usuario del perfil Y ya no están todos, ninguno de los videos los borraron No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Juanpa, ¿tú crees que lo podamos recuperar? Pues esperamos que sí, Lía, pero la verdad yo no sé, o sea, los videos no están No, es como si hubieran borrado todo Sí, la verdad estoy muy preocupado, no sé qué ¿Qué podemos hacer? Llámalos o a Kika a ver O a Yolo, no, Yolo está en Qatar A ver si nos ayudan Sí, yo creo que pues eso mismo le pasó a Keri hace tiempo Y a Kika también, recuerdo que le habían hackeado su canal Le voy a mandar un mensaje a Kika y al oso a ver qué me dicen De una vez le escribí a mi amiga Kika y a Santi Que ellos también tuvieron ese problema hace un tiempo A Keri y el oso Que ellos también tuvieron el hackeo de su canal y lo lograron resolver Y yo esperando que alguien me ayudara Y de una vez Juanpa empezó a hablar con alguien de soporte de Google Una de las primeras personas que llamé fue Kika Y me dijo que a ella también le había pasado lo mismo Y me contó algo súper importante Y es que las personas que hacen este tipo de hackeos No es que quieran quedarse con tu cuenta O sea, ellos saben que no se van a poder quedar con la cuenta Pero quieren monetizar a través de tu cuenta Y por eso es que se ponen a hacer en vivos Se ponen a publicar videos Y además de eso publican contenido que es ilegal Como cosas de Bitcoin y cosas así parecidas Para que YouTube detecte esa actividad como actividad ilegal Y cierre el canal Entonces como que apenas pasa esto Lo primero y lo más importante es quitar los en vivos Y quitar cualquier contenido que haya que sea ilegal Para que no le vaya a pasar nada mal al canal Entonces bueno, en eso estoy en este momento Ya estamos logrando hacer los pasos de seguridad Para poder quitarles el acceso a ellos Ay Dios mío, espero se pueda lograr Obviamente fueron varias horas de muchas zozobras Y se ven en realidad que iba a pasar Pero yo tenía como esa confianza De que sí íbamos a poder hacerlo Intenté no entrar en pánico en ningún momento Pero pues sí, obviamente No sé, es esa sensación de vacío feo Que uno no sabe realmente qué va a pasar Nada No, nada Mira, ahí en los horas subió Bueno, Lía, ¿cómo estás? Te mando mucho cariño, mucho amor Tú sabes que los quiero muchísimo, muchísimo Y él también los quiere muchísimo Mira, cuando uno deja que en el canal Uno entra en desesperación Un colapso grandísimo Siente que le borran todo Que uno no va a recuperar nada Pero no es así Ellos lo que van a hacer es mudarte el canal Hacia otro IP Google te lo va a solucionar Va a demorar como cuatro días Máximo te va a demorar una semana Relájate Lleva el proceso con calma Para nosotros fue Súper angustioso Porque nunca lo habíamos vivido Pero todo se recupera Todo Hasta el último video Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo hablé con el de Google O sea Él no tiene que solucionar eso ¿Ya pudiste hablar en el chat y eso? Sí, yo tengo los correos Ay, tan lindo el oso Que siempre me apoyan todos Miren Una persona que yo En cualquier cosa que necesito Llamo Y siempre me da súper excelentes consejos Y obviamente Es una persona muy afín Porque tiene muchos años Trabajando con el canal de Katie Es el oso No sé Yo tengo esperanza Pero como dijo el oso Tengo que mantener la calma Sí, eso ya O sea Yo creo que Tiene más solución O sea Ya Google No es la primera vez que les pasa Pues Sí Ya están como preparados para eso Esperar Esperar Hay una nota vos Que me mandó el oso Que me preocupó bastante Porque tiene la razón Y es algo que no me había dado cuenta Se siente uno muy vulnerable Sí Lía tienes que Lo primero es que tienes que Entender que estás hackeado tu equipo O sea No estás hackeado solamente tu canal Eso es lo que no te estás dando cuenta Si ahí hay Paypal Banco Lo que sea Tienes que mandar formatear Todos los equipos Donde tenías El canal abierto PC Laptop Laptop Ipad Celular Todo lo tienes que formatear Porque adentro hay un virus Que están ellos controlando tu equipo Cuando tú lo dejas sin utilizar O cuando te acuestas a dormir Ay no lo puedo creer O sea que claro Que podrían entrar a banco O robar dinero O cosas así O no sé Ya formatear el computador Sí Y tú crees que debería formatear Mi celular o mi otro computador Qué cagado Yo creo que Yo creo que Va a ser lo mejor Hacerlo por seguridad No lo puedo creer Una cosa súper clave Fue que yo recibí Un email de Google Que decía Alerta de seguridad Que habían entrado en mi cuenta Y de una vez Yo creo que En menos de 10 minutos Del hackeo Pudimos entrar Cambiar la contraseña E hicimos todos los pasos De seguridad necesarios Entonces logramos entrar Al canal de nuevo Pero teníamos acceso Al mismo tiempo Que el hacker Miren Este es el correo Que me llegó Activa sospechos en tu cuenta Es posible que alguien Haya accedido a tu cuenta de Google Usando un malware En uno de tus expositivos Para proteger tu cuenta Se ha cerrado la sesión En este dispositivo Tomar medidas Le voy a dar aquí A ver si puedo Pues hacer los pasos necesarios O recuperar algo Pero mira Dicen un malware O sea Eso quiere decir Hackeo Activa sospechos A detectar Es posible que alguien Accedido a tu cuenta Ay Dios mío Nosotros no quisimos Cambiar las cosas de una vez Porque no queríamos Alerta de hackers De que ya teníamos El acceso Y eso fue lo que nos recomendaron De Google Miren Ya pudimos entrar Podemos entrar en el YouTube Studio Y se ven todos los videos Que como que los ocultaron Pero O sea Esto es lo que se ve Cuando abres el canal normal Fíjense Es la misma cantidad de seguidores O sea Literal es mi canal Y están haciendo un video Ahí Como un en vivo De Elon Musk Y ni siquiera Tiene activado Los comentarios Yo me metí en los comentarios A ver si tal vez Estaban ustedes ahí Como comentando Como Ay que es esto Pero no No deja que nadie comente Pues de lo que yo he visto Que cuando eso les ha pasado A otras personas Es que Logran poder cambiar todo Y después otra vez Se los vuelven Otra vez a quitar Porque todavía tienen acceso Sí El mal está ahí Obviamente ¿Y cómo se hace Para bloquearlo a él? Déjame Lo que el mal Hace lo que tiene que hacer ¿Y si vuelves Y pones otra vez La foto de perfil El banner Todo normal? Si alguno de ustedes Que está viendo esto Tiene un canal de YouTube Una recomendación Que les voy a dar Es que no tengan Su cuenta de YouTube Asociada Al mismo correo Que está asociado A su cuenta de AdSense Tener esta separación De dos correos diferentes Ayuda demasiado A que si en algún momento Te llegan a hackear El hacker No tenga acceso fácil A tu parte monetaria Después de unas horas Ya por fin Pudimos cambiar La foto de perfil Del canal Pudimos cambiar el banner Pero aún no estaban Los videos disponibles Juanpa pudiste Pudiste cambiarle La foto y el banner Y eso Ay Dios mío Gracias a Dios No puedo creerlo ¿Y los videos? Afortunadamente Se actuó súper rápido Y se habló con la gente De Google Adsense O sea Habían acabado de entrar Mendes Después de un arduo trabajo Acabo de terminar Un en vivo con ustedes Avistándole lo que pasó Pero Ya pudimos cambiar el banner Ya pudimos cambiar La foto de perfil Y recuperar algunos De los videos Gracias Juanpa Que Juanpa es el duro De 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 esto Una de las cosas Que me ayudó demasiado Fue hablar con ustedes Todo el tiempo Y que me ayudarán A monitorear el canal Constantemente Yo les dejé un reel En mi Instagram Contándoles lo que había pasado Y ustedes fueron los que Me ayudaron a darme cuenta Que cuando al fin Pude recuperar los videos No estaban los videos Completos Y ustedes Dios mío O sea Son tan hermosos Que se saben Todos los videos Que hay en el canal Y ustedes mismos Me dijeron Uno por uno Los que faltaban Lía Falta amanecer Lía Falta el video de tal Lía Falta los shorts De los carritos Mandes Buenas noticias Miren Ya pudimos recuperar El canal 100% Ya tenemos banner Tenemos foto de perfil Ya están todos los videos Gracias a ustedes Que nos dimos cuenta Cuáles faltaban Miren Ya están todos los shorts Los videos viejos Y lo mejor de todo Que pudimos subir Video nuevo Ya tenemos video de hoy Miren por favor Una bromita Que le hice a Juampa Por cierto Tienen que ir a verlo Si no lo han visto Ya salió Ya está Ya Ay no Estoy tan feliz En serio Gracias a Dios Que este hackeo Duró poco Y se pudo solucionar rápido La verdad Gracias a todos Los que avisaron Si gracias a ustedes Que en serio Me di cuenta Súper rápido Jenny Si estás viendo esto Gracias Porque ella me mandó Un mensaje Al whatsapp Fue la primera Que me mandó Un mensaje Al whatsapp Y cuando me metí En mi instra Muchos de ustedes Ya me habían dicho Me habían avisado Todos los aventureros También avisaron Ahí estaban pendientes Si muchas gracias Ya al final de la tarde Se pudo resolver todo Gracias a Dios Yo no puedo creer todavía Que se haya resuelto En un mismo día Y hasta subí video Y todo Que si no lo han visto Se los voy a dejar aquí Para que corran a verlo Fue una broma Que le hice a Juampa Pero creo que Esas horas de hackeo Si afectaron un poco Al canal Creo que algunas personas Tal vez que no están Enteradas de lo que estaba pasando Se desuscribieron Por eso quiero pedirles Que estén súper súper pendientes De todos los nuevos videos Que se van a publicar Que los apoyen un montón Porque la idea Es que la cuenta Vuelva a estar otra vez Como antes Con buen tráfico Y que ustedes puedan ver Todos los videos sin problema Y bueno Gracias a Dios Todo se pudo solucionar Quiero darles las gracias A ustedes Por estar súper pendientes Ustedes de verdad Que son un ejército Y me siento demasiado afortunada De poder contar con ustedes Y que estuvieron pendientes De todo Avisándome de absolutamente Todo Vieron el video Estaban pendientes El en vivo Todo Entonces Sé que cuento con ustedes Y eso para mí Es demasiado importante Esto fue todo Por el vlog más de hoy Hoy fue Chisma.com Así que De todas formas Denle like a este video Comenten en qué momento Se dieron cuenta Qué pasó por sus mentes Cuando vieron eso Canal hackeado Cómo se sintieron Quiero saber Cuál fue su experiencia También de aquel lado Y no olviden suscribirse A este canal Que va a haber muchos nuevos videos Y no paramos No paramos por nada Nos vemos en el próximo Los amo mucho Bye ¡Gracias!